Hoy quiero agradecerte por estos años de estar a mi lado en las buenas y en las malas A otra mujer como tú no existe en el mundo, te amo princesa Hola bebé, sé que no soy mucho de expresar Pero por estos dos años, hoy quiero agradecerte Por lo mucho que me has dado, porque siempre has estado Por los bellos momentos, que me has regalado En buenas y en malas estás ahí, siempre estás ahí Esta canción es para ti, y hoy te quiero decir Una mujer como tú no se consigue en el mundo Y que cada segundo que pasa Me enamoro más y más No se consigue en el mundo Y que cada segundo que pasa Me enamoro más y más De esa sonrisa encantadora De esa carita que enamora Baby me encanta tenerte a sola Contigo se me pasa volando las horas Es que no me alcanza el tiempo Pa' decirte lo que siento Contigo todo es perfecto cada momento Como tú no se consigue en el mundo No se consigue en el mundo Y que cada segundo que pasa Me enamoro más y más No se consigue en el mundo Y que cada segundo que pasa Me enamoro más y más Cada día será el catorce de febrero Voy a darte flores Pa' que poco a poco, baby, más tú te enamores Si te sientes triste, no quiero que llores Me convierto en tu payaso Pa' que heríes de mejores No voy a dejarte sola nunca, bebé Y que venga muchos años juntos Con la bendición de Dios, amén Una mujer como tú No se consigue en el mundo Y que cada segundo que pasa Me enamoro más y más No se consigue en el mundo Y que cada segundo que pasa Me enamoro más y más Manuel Gómez Te amo, princesa Para siempre y por siempre En mi music